3, 2, 1 Ahora déjanos eventos, tú ya lo hiciste, así que quédate contento Troca, por ti lo lamento, eso sentimos todos nosotros cuando tú no nos querías dejar asiento Pues entonces, muéstrame tus rimas legendarias, porque eres profesional, muéstrame tus hazañas Todavía un gordo maneja su área, su liga está entre los dedos de un bully de secundaria ¿Quieres que te hable de mis hazañas? Cuarto lugar del mundo en Perú y segundo en España ¿Quieres que te hable de mis hazañas? Dime el lugar de todo el ascenso Algo que tú ni arañas, algo que tú ni arañas Pues hay mucho mosco para esas arañas Tercer lugar en España, no importa donde llegues, sino quien te acompaña Pérate, pérate, hijo de puta, yo ya sé que es next Y nada más intentas lo mismo de cada mes Vas a intentar el ascenso 2023 Qué fácil son las cosas con Majestic de juez Tienes tantos testigos en este momento Que tú estás bien pinche menso Yo no he ido ni a un solo puta liga Desde el ascenso he partido A todos ellos deberían estar desde el comienzo Ay, pero no te trabes si quieres darme regaños Hijo de puta, yo parezco más antaño Yo no digo eso, yo no me ensaño Pero todos publicando intentaremos este año Esto me suena atroz Este equipo estaba bonito de cinco Pero ya solo quedan dos Yo sé que todos lo ven como un antaño Pero abran los ojos, no es tal su tamaño Siempre publicamos, lo intentamos cada año Pues solo lo que no intentas es lo que puede hacerte daño Inténtalo, llega hasta el final Vas a ver todas las críticas Te vas a sentir mal Tú a mí me la pelas aquí y en cualquier round Yo ya he batallado con asesino Tú batallaste con Mau Bueno, lo siento maricona Pero sabes que ahorita mismo estoy destrozando palomas Como un cartel pongo bien calente la zona Yo le gana a Mau, pues lo que importa es su mayor persona El cartel, que no ves la cara mía Por eso están de malas todo el puto día El cartel, el mayer se lo sabía Desmiembro a tu compañero y con mala ortografía Sí, y con mala ortografía Porque esa rima desde antes se la sabía El cartel, que no ves la cara mía Pero tienes balas de esas igual que la algarabía ¿Qué pasó, putos? No que muchos huevos Ya vieron que cuando yo no bajo pueden Pero también puedo Que el cartel, esta mierda es un enredo Los vi muy subiditos y vine a ponerle dedo Sí, sí, lo viste muy subiditos, ¿te interesa? Hijo de puta, tú nunca vas a ser de mi empresa No, él Será grande el que hoy es promesa Así que deja de sentirte la realeza Cardal, es que este no es tu sitio Gracias a dos nunca fui promesa Cumplí desde el principio Pero eso no lo sabrás jamás Porque mientras te des tiempo Tú pides más Sí, cumpliste y eso es referente Eso te hace ser diferente El pedo es que te volviste de ellos Ahora eres un ente Te enamoraste de Eva Y besaste a la serpiente ¿En verdad crees que ahora deje de ser fan? Cardal, sigo amando el rap Yo no soy internacional ni nacional Voy a dar mi primer sueldo de FMS En unas pinches de jam Sí, pero tú no eres rap Y no eres proja, mi carnal A ti siempre te quieren Nunca te han tratado mal Por eso tú sí eres bien fan del rap Pero cuando veas que el rap no es igual ¡TIEGO! ¡Ey, ese parte aplauso! ¡HORRIDO, HORRIDO! ¡JUEZ! ¡BENEDICTO en 3, 2, 1! ¡Te la lleva Mayessi! ¡HORRIDO, HORRIDO! ¡HORRIDO, HORRIDO! ¡HORRIDO, HORRIDO!